Cita, cojan ahí, cojan ahí, Marta, uy, qué mamá, Marta, qué, qué. ¿Cuál es su lugar favorito de masturbarse? En una esquinita. ¿De la cama? Sí. ¿Te pone adónde? Aquí, en la esquinita. Ajá, ¿te siente encima de la cama? Sí, es así. Ajá. Una patita aquí, una piernita aquí y otra aquí. Marta, te vemos donde el Pachá, como una de las divas del Pachá, pero la pregunta que te hago es, ¿y dónde tú estabas antes? Que yo no te había visto en televisión ni en ningún otro lado. Lo que pasa es que yo anteriormente trabajaba en el aeropuerto. ¿En el aeropuerto? Sí. Un avión cualquiera. Nada que ver. Son un gentil. ¿Cuántas hay en el Pachá? ¿Cuántas mujeres hay en el Pachá? Cuarenta. ¿Y cómo te trata el Pachá? ¿Y la esposa del Pachá? ¿No hubo como un oselito, una cosa? ¿O sí? ¿O no? ¿Quién necesita un hombre para conquistarla usted? ¿Y que tenga cuartos o que no tenga nada? ¿Y a quién le va a gustar un hombre que no tenga nada? Ah, ya sabía yo, ve. Ya sabía yo. ¿Usted es interesada? Pero ni a mí me gusta. No, no, no. ¿Usted es interesada? Ni a mí me gusta estar... Dime. ¿No hay que ser interesada? O sea, ¿el dinero importa para ti? No. No mucho. Yo no tiro a la cara. ¿Y a usted le gusta que el hombre grite? Ay, sí. Ajá. Sí. ¿Y que le den algar? Sí. Pero si me da duro. ¡No! ¿Le gusta el sexo salvaje o suave? Las dos cosas. ¿Le gusta... ¿Cuál es su posición favorita? Todas. ¿Usted es un informe? ¿Usted se masturba? Sí. ¿Con qué frecuencia usted lo hace? Cada vez que estoy estresada. ¿Con cuál irregularidad usted se estresa? Todos los días. ¿Ok? ¿O sea, usted vive estresada? Sí. ¿Ok? Me la estresa. ¿Usted tiene fantasías sexuales? Sí. ¿Ha cumplido algunas? Bueno, sí. Dime una que haya cumplido. Sí joven. Y nos metimos en el closet. ¿A qué? ¿A terminar lo que estábamos empezando? ¿En el closet? Sí. ¿Y terminar? Sí. ¿Y después de ahí a closet, 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 closet? ¡No! ¡Una sola vez! ¡Una sola vez! ¿El tamaño importa? No. ¿Por qué? Mi amor, es que no es el tamaño que va a hacer el trabajo. ¿Usted qué prefiere, usted? Algo normal. ¿Qué es normal, más o menos? ¿Es un tamaño normal? Señálame que es un tamaño normal. ¿Qué te paso? Mira, mira, mira ese micrófono. Mira ese micrófono. Si usted tuviera que seleccionar... Mira el trofeo, qué lindo. ¿El qué? ¡Ay, coño! ¡Ay, coño! Este show es presentado por... E&E Comercial. Soler Computer. Cleaner Studio Auto Detail. Lavandería Fanny Dry Cleaning. Late Night Karaoke Bass. El programa del día de hoy... Voy a conversar en vivo con ustedes. Ya los estoy viendo por aquí. Pero no me voy a quedar solo. Me voy a hacer acompañar de una... De las divas del Pachá. Empezamos con Castle Late Night en vivo, en directo, para todos ustedes. Dale, ahora te cuento. Dale, pues. ¡Suscríbete! 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 ¡Hola! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Bienvenidos! Esto es casi un late night. Hola mundo, ¿qué tal? Planeta. Yo soy Giovanni Camilo, un placer estar con ustedes una vez más, sábado, en vivo. ¡Ay, qué difícil ha sido esto! ¡Qué difícil ha sido esto! Pero si les gusta el contenido de hoy, voy a seguir haciéndolo lo sábado en vivo para todos ustedes. Y siempre me voy a hacer acompañar de alguien, de alguien. En esta oportunidad te digo de quién se trata cuando tú te suscribas al canal. Es gratis, suscríbete al canal. Aprovecha que está en vivo, te suscribe y yo te veo ahora mismo aquí. Te veo ahora si te suscribe ahora, te veo. Suscríbete ahora, dale al botoncito rojo que es gratis. Pero si quieres unirte, tú te puedes unir como ellos que se han unido al canal. No, como yo no. Se unen ese botoncito que dice unirse y te convierten en miembro del canal. Pagando un dólar, miren quiénes se han unido, miren para acá. Esos se han unido, son miembros del canal VIP, miembros del canal VIP. Ellos se han unido y colaboran con esta hermosa comunidad de gente mía, de gente mía. Pero también, no solamente eso, sino que, miren lo que se han unido reciente también. Ponlo ahí, lo que se han unido reciente. Miren, eso que están ahí. Están unidos recientes, mirenlo aquí. Mírense ustedes y ustedes aparecen. Pero también nuevos suscriptores como estos. Nuevos suscriptores, esos son nuevos suscriptores. Pero también voy a ver en vivo, los nuevos suscriptores en vivo, se lo voy a decir aquí. Los que se hayan suscrito durante esta transmisión. Para mí es un tremendo placer. Saludo a la gente que está conectada en vivo. De inmediato voy a saludar. Ponme ahí la gente que está en vivo ahí en el chat. Ahí viene el chat, eso es. Mira quiénes están en vivo. Seleccioname ahí los que están en vivo ahí. Saluda ahora y tú sales ahí en pantalla. Así que saludos para toda la gente que está conectada. Por ejemplo, ahí dice System Sleep. Obandi, saludos. ¿Tú lo tienes ahí? Sí, sí. El último, lo puse ahí. Sí. ¿Está en pantalla? ¿Se está abierto ahí? Sí, sí, estoy subiendo. Ok. Saludos para René Guz. Vienes en Guzmán. Zafiri. Se dé lo mío. Cool, dice Zafiri. Roselbel Pineda. Hola, ¿qué tal? ¿Está en pantalla Rosel Pineda? ¿Está saliendo Boca Perro? Sí, sí. Ok. Tú también puedes saludar y yo te voy a saludar aquí en el chat. Así que súmate porque esto se pone bueno. Y yo voy a conversar con ustedes, pero no voy a estar solo. Es una hembra que está... ¿Ustedes la van a ver? ¿Ustedes la van a ver? Mira aquí, mira, 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 mira. Ella es Marta, una de las divas del Pachá. Me va a acompañar a conversar. Marta, cojan ahí, cojan ahí. Marta. Uy, chuma, Marta. Qué cosa esta, qué cosa esta, la de la vida. Marta, venga ahí. Ay, ay, Marta, siéntate ahí. Hoy me doy yo vida colocando el micrófono hoy yo. Hoy me doy vida colocando este micrófono. Sí. Claro, claro. Ponme aquí esta, esta, esta. Oye, boca, pero esta. Ok, ponete ahí. Ahí, porque usted va. Ven, ponete. Ay, que esta mujer es alta. Yo debí medir bien. Claro, saben. Ahí, ok. Mire, el micrófono se supone que va por dentro de la blusa, ¿verdad? Ajá. Porque así que debe ir. Ajá. Ustedes, ¿me permite que yo le coloque su micrófono? No, pero no lo podemos poner por aquí, mire. ¿Ahí cabe? Sí. No se cae eso, se puede caer ahí. No, no, no. Fácilmente se cae eso ahí. ¿No? No, no se cae ahí. Ok. ¿No puede ser por ahí? No, no, no. Ok, ok. Ya, ni Marta. Ya, ni Marta. Ya, ni Marta. Se le quita gusto, Marta. Al pasito, al pasito. Ah, al pasito, ok. Pero vamos a darle como una vueltica por ahí. No. No, pero aquí está bien. Ok, ok. Ya, chumata. Despacito, despacito. ¿Te gusta despacito, Marta? Eh, ¿eh? ¿Te gusta todo despacito o algunas cosas despacito? Algunas cosas. Ok, mira. Esta cámara, sí, sí, sí. Le dio una vaina a esa cámara. ¿Qué le hiciste esa cámara? Párate. Párate, pánate. Ponle la mano a la cámara. Ponle la mano aquí. ¿Qué le hiciste? Déjame, sí, sí. Ya, quítale la mano. Esa mano todo suce que tú tienes. ¿Qué te le hiciste con la cámara? Nada. Mueve la luz. Eso es el de... Mueve la luz para acá, esta luz. ¿Para acá? Si mueve la cámara, mueve la cámara. Mueve la cámara. No, completa, completa. Para ver si es eso que me está dando la vaina acá. Déjame ahí. Ahora, se ve. Mira eso. ¿Qué le quiere dar un desmayo? ¿Qué le quiere dar como un desmayo? Y yo te voy muy lejos de ti, no sé. Yo te voy a tener como más cerca. Digo yo. Várese para acá, venga. No, mientras más lejos mejor. Mira lo que te guardé, Marta. Ay, qué rico. Vino. Como te gusta a ti, vino. Salud. Salud. Marta, un placer tenerte en el programa. Mira la toma que te puso la de ahí atrás. Y esa toma que te pusiste ahí atrás. A ver el fresco, ya. Ya, ven, que ahí se ven los regueros. Tú eres bienvenida al programa por dos razones. Gracias. La primera. Y privilegiada a la vez. Ay, también. También. Ponme la otra toma, yo estoy solo. Levantamos los dos. ¿Por qué te digo que eres primera en todo? Soy la agraciada. Sí, porque primero estás en la decoración navideña de Casuale Night. No sé si se puede apreciar ahí, ¿verdad? Sí, sí, sí. Pero mira, pon esta para que la gente lo vea. La decoración navideña. ¿Eh? Eso me dio un trabajo, mía, gente, si pones eso ahí. Te quedó bellísimo. Yo quiero que tú me enseñes. ¿Viste cómo es? Yo quiero aprender a decorar ese árbol. Ah, ve. Mire, y mira, y mira donde puse lo avenge, lo avenge. Mira lo avenge, donde lo pusimos ahí lo avenge. Mira, mira, mira. Eso fue un trabajo que se hizo aquí, fino. Y la pantera rosa con los cuernos. Mira ahí, la pantera rosa con los cuernos. Entonces, eso es por un lado. Y por el otro lado, estoy transmitiendo en vivo con la gente de YouTube. Y la gente y la comunidad bonita que sigue Casuale Night. Entonces, ¿tú estás formando parte como de todo esto? ¿Cómo te sientes? Pero yo estoy feliz de estar aquí contigo y con Josecito. Con Josecito o no, conmigo. Con Josecito o no, conmigo. Bueno, pero Josecito es mi amigo también. Ese no es amigo de nadie. ¿Cómo que no? Pero estoy feliz. ¿Tú sabes lo que él estaba haciendo ahorita? Mientras estábamos punchando esto aquí para la entrevista. Él estaba sentado frente a ti ahí, mirando para allá. Para ver si un descuido tuyo. Dilo ahí, ¿a qué nos lo dice eso? Él estaba sentado ahí buscando un descuido ahí. Esperando que yo me siente... Por cierto, por cierto, por cierto, está muy bien de pie de la mata. Para ver ese cuerpo, ¿puedes preparar un chico? ¿Usted puede preparar? ¿Para decir mi amor? Para yo ver ese cuerpo. Para yo ver bien el cuerpo. Para jale el micrófono, ahí no importa. Jesús para San Pedro. ¿Usted puede dar una vueltica ahí? Jesús San Pedro. ¿Este micrófono? De la vueltica con tu micrófono ahí. Es la secreta. Pan, 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 pan. Miren esa pierna, mamá. ¿Tú te haces ejercicio hoy? ¿De vez en cuando? ¿Usted cuántas veces a la semana usted va? ¿Diario? No, no, no. ¿No? No, yo voy dos o tres veces a la semana. ¿Dos o tres veces a la semana? Sí, tengo más o menos dos metas. ¿Qué? ¿Yendo fijo? No, no, no. ¿Yendo fijo? No, que retomé el gimnasio. Tú sabes, yo voy, lo dejo, luego vuelvo. Ahora estoy yendo dos o tres veces a la semana. Dos o tres veces a la semana. ¿Y con qué hora usted va al gimnasio? Yo me voy en legging así. ¿En qué? Legging, esas licritas pegaditas. Oye, yo me imagino una cosa así. A veces corto. ¿Ustedes quieren ver el Instagram? ¿Cuál es el Instagram, Marta? MartaTV22. MartaTV22. Marta, con TH. MartaTV22, en arroba MartaTV22. Búsquenla en internet y ustedes van a ver. Mire, Marta, es un placer tenerte aquí, conversar contigo. Hace unos días que quería invitarte al programa, pero estás formando parte ahora de Barajuta y de la escenografía. Señores, estamos de Barajuta y de la escenografía porque vamos a hacer un cambio. Porque en enero venimos renovados con conceptos nuevos y cosas. Entonces empezamos a quitarlo de atrás. En cualquier momento, yo voy a salir en dos sillas plásticas aquí y esto se lo llevo. Dios mío. Sí, es verdad, es verdad, es verdad. Mira, saluda a la gente que está conectada ahí, Josécito. ¿Quiénes están conectados ahí? ¿Vos están? Gery C. Rodríguez. Saludos, hermano. Gery desde Bánica. Sí, desde Bánica. Eres el mejor. Dilo duro. ¿Eres allá del sur? Sí, ese es el sur. Sí, eso pertenece al sur. Tú eres del sur, ¿verdad? Sí, yo soy sanjuanera. ¿Sanjuanera? Ay, lo que dicen de la sanjuanera es una cosa. ¿Y qué es lo que dice? Mira, muchachos, ponle ahí el candadito a esa misma toma. Allá, el candadito, allá. Ahí, ahí, ya. Ahí, ya. Tengo que enseñarte yo. Mira, vamos con eso y luego converso con el público que está ahí en vivo, que está viendo el programa. Converso con ustedes en breve y tú puedes ir poniendo los mensajes en pantalla, no importa. Yo voy a hablar un rato aquí con Marta. Marta, te vemos donde el Pachá, como una de las divas del Pachá. Pero la pregunta que te hago es, ¿y dónde tú estabas antes? Que yo no te había visto en televisión ni en ningún otro lado. Lo que pasa es que yo anteriormente trabajaba en el aeropuerto. ¿En el aeropuerto? Sí. Un avión cualquiera. Un avión bien, bien decente. Pero era un Boeing ahí. Más o menos. Ok, ok. ¿Hacías qué en el aeropuerto? Yo era asesora de ventas. Ah. Yo trabajaba en la zona franca. ¿En la zona franca del aeropuerto? Sí, en Duty Free. En Duty Free. ¿Y qué hacía Duty Free ahí? Oh, mi amor, tú sabes que ahí en la zona franca venden lo que es las bebidas. Yo estaba en una tienda exclusiva. Yo estaba en una tienda de joyas. Yo vendía joyas. Suba el micrófono de ella que está muy bajito, oíste, el 2. Que ella está ahí, ya habla bajito. Esto lo mata. Mira, pero, Marta, pero tú, yo entiendo como que un desperdicio, este cuerpazo y esta hembra, de que una vaina, de que te trae un mostrador. Ay, no, pero a mí me gustaba porque yo interactuaba mucho con los clientes. ¿Con los gringos? ¿Qué? Con los gringos, con los morenos, con todos. Dicen por aquí que ella está bella. Ay, gracias. Oye, ¿qué está bella? ¿Quién dijo que está bella? ¿Quién? Ah, Sistén Slip. Oye, Sistén Slip. Saludos, Sistén. Eso. Y que esa sí está bella. Ay, coño, sí. Saludosito. Y eso, que tú no la has visto, parada. La voy a parar ahorita otra vez. Mira, entonces, trabajaste ahí. ¿Y cómo salta a la televisión? ¿Hiciste algún pinino antes de entrar ahí, don El Pachá? Mira, tú sabes que yo tengo un amigo. Bueno, tú lo conoces. ¿Quién es? Vamos a reservarlo. Pero sí, pero debe ser. Si ese es el abusador, te lo resuelva. Pero si no es ese abusador, está bien. No, no, nada que ver. Es peleadita. Si es peleadita, no lo diga. Están calientes tú. Yo creo que sí. Él siempre me invitaba. Ajá. Me decía, tú tienes un cuerpazo. Vamos a llevarte para la TV. Y yo, que no. Que no. ¿Y quién era ese? Pero tú no puedes ser el hombre o un pecado. Claro, tú sabes quién es. Ah, Fernando. Fernando Tati. Ah, ok, Fernando, Fernando. Sí, dale, dale. Es un asesor de talento. Ay, Fernando Tati. Tiene unas amigas. Yo le digo, llévame a todas esas mujeres al bar. Llévanla para allá, que yo le brindo. Y no te las llevas. Bueno. Él se queda con la mitad. Pues bien, mira, y Tati siempre me invitaba. Bueno, pues se da la oportunidad de que un día Tati me llama, que me pregunta, ¿qué estoy haciendo? Que si puedo ir a un programa. Y inmediatamente yo le digo que no. ¿Ah, que no? Claro, porque él siempre me invitaba. Me invitaba para diferentes programas. Yo nunca iba. Yo nunca quería ir. O siempre me inventaba algo. Ajá. Para no ir. Entonces, ese día, yo digo, sí, también yo voy a llover. Pero con la segunda intención de no ir. Como siempre, dejarlo esperando. Ajá. Me llama uno de mis hermanos y yo le explico. Entonces, mi hermano me dice, mira, tú vas. ¿Ahí? Yo no. Tú vas. ¿Qué? ¿Fue así? Sí. ¿Juji? Tú vas. ¿Y qué pasó? Hola, no se entera. Tú tienes que ir. Agradecele ese hermano tuyo, ¿eh? Ay. La pregunta es, ¿después qué fuiste? ¿Te quedaste? Sí, me quedé. Iba, duraba dos semanas sin ir. Ajá. Iba, no iba, iba, no iba. ¿Y después? No, después decidí ya quedarme. Aunque no voy todos los sábados, tú sabes. Ajá. ¿Y por qué no vas todos los sábados? Ah, son muchas y las turnan. Es por eso. No, 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 no. Son muchas y las turnan, di la verdad. Nada que ver. Son un gentil. ¿Cuántas hay en el Pachá? ¿Cuántas mujeres hay en el Pachá? Cuarenta. Ajá. Ajá. Ah, tú estás consciente, ¿verdad? Ah, ok. Qué bueno que estás consciente. Qué bueno. Nosotras estamos buscando una oportunidad. Ajá. Tú sabes que yo tengo otros. Otros compromisos. Ajá. Entonces, a veces, mi otro compromiso amerita que... ¿Y qué es otro compromiso que tú dices tan suavecito y como tan misterioso? ¿Por qué? Mi negocio. ¿De qué? O sea, que yo tengo un negocio de picadera súper. Ah, picadera. Sí, un negocio de catena. Ay, ¿cómo se llama para que la gente lo siga? Dile la cuenta ahí. Cookies Delicateces. Cookies Delicateces. Cookies Delicateces. ¿O Delicatecen? No. Delicateces. Delicateces. ¿Cookies cómo se escriben? C. C. U. C. 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 I. I. No, no, perdón. Q. Q. Ajá. U. U. I. S. Cookies con C y con C y con C y con Q. Ok. Cookies con C y con Q. Búsquenlo ahí. Delicateces. Y ahí el que te va a salir es ese. El tuyo. ¿Y qué tú preparas ahí? Ay, de todo, mi amor. Picaderas frías, picaderas calientes. ¿Y quién te prepara eso? Pues yo no creo que tú te metes una cocina acá con ese flow. Yo soy chef. Podemos decir que yo soy casi chef. ¿Una master chef? Competencia mía. Oh. Me encanta la cocina. Ah. Me encanta la cocina. Yo misma preparo todas mis cosas. Uh-huh. ¿Cómo puedo pedir cualquier cosa y se lo preparo? Oh, pues ya yo lo sé. ¿Y acepta invitaciones a tu casa? Que tú me invites a comer para allá. Eh, a mí sí, yo sé. Ok. Pero también, pero también podemos hacer lo siguiente. Que, que, que tú vengas aquí y que tú cocines y que nosotros grabemos eso. Tú cocinando. Pero tienes que cocinar como cocina en la, como salen las mujeres en los videos cocinando. Claro, yo te cocino. ¿Tú has visto como las mujeres que salen cocinando en los videos? Claro. En los videos, eh. Sí. Ok. ¿Cuándo quieres? Es con la ley, eh, que sale. Claro. En bebedores que salen, yo te estoy hablando. No me dije que es una batola que tú vas a salir ahí, ¿no? Es así. Ay, pero, pero ¿por qué así tan sexy? Bueno, porque, eh, no es para menos, no es para menos, no es para menos. Claro. Mira, entonces llega de repente del Pachá y ya tiene que tiempo en el Pachá, ¿me dijiste? Tengo ocho meses. Ocho meses ahí. Sí. ¿Y cómo te trata el Pachá? Bien, el Pachá es muy, muy respetuoso con todos nosotros. ¿Y la esposa del Pachá? Bien. ¿Eh? Bien. ¿Ella no me fuñe? Como mi mamá. Cuando tú entraste ahí donde el Pachá, ¿no hubo como un ocelito, una cosa? ¿O sí? Eh, ¿qué te digo? Es que yo no puedo decirte si sí o sí, ¿no? ¿Por qué? Te veo, te veo como tímida, te veo tímida. Si tú te sueltas, toma, ve, 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 salud, 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 salud. Dame salud a esta gente en lo que tú bebes. Bebe ahí. Dice Mr. Sleep, o Bandi, para esa mujer. Yo la pareja, ahora tico, quédate ahí que la voy a por otra vez. Dice, vean, Ariadna Rosario de los Santos, ella no se escucha. ¿No se escucha? Para que yo se lo oigo bien A ella Habla ahí niña Hola Habla más Hola Ah no tú ves Súbele el micrófono Que es que ella habla bajito Súbelo más El de ella El de ella El segundo Deja ver Deja ver Y yo guapo Hola Ven a ponértelo más cerca de tu boca Mira si te hablas más duro Y más fuerte Perdón ¿Qué fue? Nada, nada, nada Observándote Yo te puedo observar también Claro mi amor Todo lo que tú quieras Tú sabes que si nosotros nos damos un beso aquí Nos hacemos viral en este momento No, no, no ¿Tú no quieres hacerte viral? ¿Qué? Tú eres mi amigo ¿Y qué? ¿Y qué? La de caña Para rascarla Ay sí, 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 sí ¿Quién dijo eso? Caña Para los venezolanos y colombianos Es alcohol Ok Y Y rascarla Para los Venezolanos Es Emborracharla Oh Dios Eso es Ok Yo que con dos tragos ya yo estoy lista Eh ¿Cuántos tragos van? Por cierto Creo que medio, medio Medio, medio Medio ¿Por qué usted se tapa ahí? Ay Creo que yo la veo como que usted está tapándose hace rato ahí Un poquito ¿Y él qué usted se está tapando ahí? Las piernitas Ah, las piernitas Ok Pero sí Pero si no hay nadie para allá al frente ¿El enfermito era este y ya no está ahí? Usted porque Sí, él ahorita se está tapando ahí ¿Usted puede quitar esa mano de ahí? Usted puede quitar esa mano de ahí y siéntase cómoda Exacto Exacto Siéntase cómoda ahí Exacto Ahí Ahora sí Ahí 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 están los tigres Ahí están los tigres Ahí están desesperaditos Acecha Ustedes son unos malvados Acecha Ahí están desesperaditos ya Mira Entonces Llega donde el Pachá Estás ahí Pero Esa es tu primera experiencia En contacto con los medios de comunicación Donde el Pachá Sí Ok Y luego ¿Cuáles otras oportunidades Tú aspira a aprovechar? O sea ¿Qué más quieres? ¿A dónde aspira a llegar dentro del área? Ya que fuiste y te gustó y te quedaste ¿A qué aspiro? Bueno, me gustaría quedarme Quiero aprender más Quiero seguir dando entrevistas ¿Qué? Claro Ay, pero mira Y de las muchachas que están allá ¿Cuáles son las que chismean contigo? Créeme que ninguna chismea Sí, 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 sí No, no, no Ahí es una más de chisme ahí adentro Dígame la verdad Pero yo no Porque yo soy una persona Por ejemplo Yo llego, saludo Y se quedan calladas No Hola Hola Ok, ok, ok Si una me pide una foto O qué sé yo Interactuamos Algo Poquitas palabras Pero Pero ya de ahí no pasa ¿Tú sabes con quién yo me llevo un poquito? Con Villalobos ¿Te llevan un poquito qué? ¿Mal o bien? No, bien Bien Villalobos Sí Y Nelfa Que es la mejor del grupo Que es la más preparada Nelfa, bien ¿Cómo te llevas con ella? Bien Bien Nunca he tenido Y Scarlett Bien Excelente Scarlett es chulísima Ok, ok ¿Sabes que tú te llevas bien con todas? Es que yo me llevo bien con todo el mundo ¿Con quién tú no te llevas bien? Yo me llevo bien con todo Mire Una 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 pregunta curiosa Ajá Dase un trago Dase un trago Para la pregunta que le voy a hacer Una mujer así como usted Vaya dándoselo Vaya dándoselo Una mujer así como usted Elegante Buena Que está buena Ahí están los tigres ahí Le voy a mandar para ahora Dice Slim Slip Que es venezolano Gracias mano Ah, tú eres miembro del canal Slim Eso es Yo lo sé Piernas Esos son unos bate Dice Dice Una mujer como Sí Pelotera Pelotera Una mujer como tú Está soltera Está casada Viuda Divorceada Para qué Yo soy una mujer Soltera Tú puedes hablar un chismas fuerte Por favor Está subido a todo el volumen de ella Está a toda Pues sube el máster Y baja un chismas el mío Entonces Sube el máster Y baja un chismas el mío Y un pelito ahí Y sube el máster más Para ver si ella habla duro Yo soy una mujer soltera ¿Se está yendo bien muchacho ahí? Dígame si se está yendo bien Solterita Dice Parada Parada La voy a parar ahora enfermito Aguanta Slim Pon ahí el mensaje ¿Por qué tú no lo pones? Cuando yo lo explico ahí Lo que tiene que poner Eso es Eso es Míralo ahí Parada dice Soltera Sí ¿En serio? Ay sí ¿Por qué? Felizmente soltera ¿Por qué? Una mujer soltera Algún maco tú debes tener Tú sabes Tú sabes que a mí siempre Me hacen esa pregunta Que por qué yo estoy soltera Que si yo soy O sea Tan linda Elegante Yo pero Es que la elegancia Lo lindo No tiene que ver Con que tú tengas una pareja A veces tú prefieres Estar sola O solo Que con una persona Que esté ahí Hostigándote Una persona Que no te entienda Que no te comprenda ¿Qué tiempo Te tienes sola ya? Tengo un par de meses ¡Ah bueno! Una pregunta En el En el área de la actuación ¿Te gustaría Participar o has participado? No Aún no he participado Pero sí me gustaría Llorar un poquito Hacer un hallante ¿Un hallante? Claro Ahora sí te dije Que bajar el mío Y que subiera el máster El máster Y que bajes el mío Ya Para que ella se oiga más alto Ahora sí está De nuevo bien Los sonidos Ok Max Suárez Gracias Ahora sí Gracias a mi gente Por estar ahí Ayudándonos Técnicamente Con esto Retomando el tema Nuevamente Y conversando Con Marta Y no te preocupes Marta Que cuando esto se edite Va a quedar bonito Sin nada de eso Eso se va a editar Esto es El desorden Para el en vivo Nada más Muchachos Pon el chat Y pon ahí Lo que Si yo acabo de leer Que dice Max Que el sonido está bien Ya Ahora sí Está de nuevo bien Ponme esa gente Ahí en el aire Que tú no lo quieres poner Señores Si ustedes no salen En el chat En pantalla Ese perro es culpable Que no lo quieres poner Ahí está Bien los sonidos Dice Molina Gracias Si es la Molina Javier Gracias Rodrigo Gracias Gracias Ahora sí Eso Yo quisiera ver ¿Quién me cambió Esos micrófonos? Pero cuidado Si fuiste tú Y no te diste cuenta Ay verdad Yo creo que el error fue mío Porque regularmente Este es el que yo uso ¿Pero que esto le dijiste? El que esto le dijiste Pues el error fue mío Que te puse Es verdad Sí El que te dijo Mira Marta Entonces usted tiene Unos cuantos meses soltera Yo sí ¿Qué necesita un hombre Para conquistarla usted? Aparte de que Viva lejos ¿Cómo que viva lejos? Para ese tamaño No sé Para vivir cerca ¿Qué es eso De que viva lejos? ¿Qué no significa eso Que viva lejos? Que alguien lo diga Ahí en el chat Sigue ¿Qué tiene que tener un hombre? Ajá Ajá Mira A mí me encanta El hombre honesto Oye ¿Por dónde se va ella? Dile que es honesto Pero espérate Está bien Sigue Está bien Está bien Dale Honesto Sigue Que tenga instinto paternal Eso me mata Tú sabes que yo tengo un niño ¿Cómo así? ¿Cómo así? Claro Que le gusten los niños Me agarraste Sigue ahí Sigue ahí Se supone que cuando Yo creo que tú vas a tener que saltar por la cámara Sigue, sí Estoy hablando con Ya Olvidémonos de eso Vamos Siguemos hablando Un hombre respetuoso Me encanta Ajá Amor Que huele bien Que huele bueno Que huele bueno Claro Un hombre delicado Ah Con perfume y eso Ah Pero el jabón Un hombre delicado Claro O que tenga que andar perfumado todo el tiempo No No necesariamente Tú sabes que Que hay muchas personas Que Que aunque no se pongan perfume Como que le sale Un olorcito así a bebé ¿A qué? A bebé Ay Que a bebé Que duelen a bebé Ah Sí a bebedores de romo Sí A bebecitos Que duelen a bebecitos Eso me encanta Sí Ok Eh Moreno o blanco Mira yo Yo no tengo un ¿Cómo te digo? Un prototipo Así Pero En caso de No No moreno moreno Indiecito Ok Y bien delicadito Alto o bajito Atención gente Que están ahí conectados Sigan Sigan bien Si me trata bien No importa Ah Ok Ok Si me trata bien No importa Ok Eh Gordo o flaco Si me trata bien No importa Lo que yo quiero Es que me trate bien ¿Qué es tratarte bien? Que atienda a su mujer ¿Qué significa Que te trate bien? Todos los sentidos Que se preocupe por mí Que me Que me hable en la mañana Mi amor Comí Desayunaste Cómo amaneciste Que se preocupe por mi hijo Que si yo tengo una situación Que le preocupe Ok Y que tenga cuarto O que no tenga nada ¿A quién le va a gustar A un hombre que no tenga nada? Ah ya yo sabía yo Ve Ya sabía yo Usted es interesante Ni a mí me gusta No 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 Usted es interesante Ni a mí me gusta estar Dime No es que sea O sea el dinero Importa para ti No No mucho Pero mira la cara Como se Ay la cara Ay la cara no miente Dime si tú tienes Una pareja Uh Tú sabes lo chulo Que esa persona Te diga mi amor Vamos a cenar Por ahí Que se yo Que nos vayamos De fin de semana Por ahí Si no es cuarto No ¿Para dónde vamos? No pero estamos hablando De que sea rico Tenga cuarto De que maneje No 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 O que trabaje Porque cualquier hora Que trabaje Te puede invitar a cenar Tú sabes a lo que yo me refiero Que esté bien Económicamente Que esté bien económicamente Sí Ya con eso te vas No Ok No es para que me lo dé Porque yo trabajo Tú sabes Pero un hombre que me represente Que te represente Y en el sexo ¿Cómo a ustedes Les gustan los hombres? Rayas Y centellas ¿Cómo les gusta a ustedes Los hombres en el sexo? ¿Cómo? A mí me gusta El hombre romántico ¿El hombre? Que sea romántico Romántico Yo dije del sexo Que sea Que sea Espérate Que tenga su lado Medio diabólico Atención Hombre Que estén ahí Que tienen que ser diabólicos Ok ¿Qué es diabólico? Para ver si entiendo Con el chat Muchacho ahí Que se vea La doble cámara Sigue Una persona Que sepa Que sepa Que sepa Tratarte bien Y también Sepa De vez en cuando ¿Qué? ¿El qué? Ven acá Ven a esta Ven ¿El qué? Que sepa maltratarte De vez en cuando ¿Qué? ¿Qué? ¿A usted le gusta Que la maltraten? ¿Eh? Un poquito ¿A usted Usted le gusta Que Que el hombre Le diga Perrería? Eh En un momento Sí ¿En qué momento? Pero no siempre ¿En qué momento? Sí Cuando la cosa Se está poniendo Picante Por ejemplo ¿Qué es picante? ¿Qué es picante? ¿En qué? ¿Cuándo la cosa Se pone picante? Venga 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 Sí ¿Cuándo la cosa Se pone picante? Para ver si yo entendí Ya cuando estamos Podríamos decir Bien Bien en amor Cuando estemos Eh En gusto Pero dilo ¿Cuándo estén en qué? ¿Cuándo estén en qué? Cuando estemos En amor No fue eso ¿Cuándo estén en qué? En gutico ¿En qué? En gutico En gutico En gutico La tecnología La tecnología que utilizamos En Casio Unley Night Es de Soler Computer Lo máximo en tecnología Visita cualquiera de las tiendas En todo el país El transporte que utilizamos en Casio Unley Night Servicio a domicilio En los teléfonos 809-562-1409 Y 809-566-6730 Lavandería Fanny Dry Cleaning La más completa de todo el país EIE Comercial Una gran variedad de artículos para el hogar, oficina, empresa o negocio EIE Comercial En Santo Domingo y Villa Altagracia Síguelos como Arroba EIE Comercial en Instagram Y a usted le gusta Que el hombre grite Ay sí Y que le dé nalgas Sí Pero si me da duro No Al pasito Tú sabes Pero no me venga A dar una nalga Como que Dime Como que yo te estoy haciendo Una malcriadeza A ti ¿Cómo le gusta que le dé cómo? Imagínese Que ese es usted Entre Imagínese que De un golpecito Para ver cómo es No No Ah ¿Cómo es? Ah Exacto Ahí Sí Ajá Así Así Ajá Así Más de ahí no Sí Si la cosa va incrementando Si el gustico va subiendo Ajá ¿Cómo es? Ah Ah Si el gustico va subiendo Entonces le da más fe Claro Ok Ok Así Pan Ok Perfecto Para que hay pregunta Aguante Aguante ¿Qué dice esa pregunta? Espérate Si es de lo mismo Sí Si no Si no No De otra persona No Pero es del mismo tema No Ah Ah Del mismo tema Ok Ponlo para ver qué dice Ok La pregunta La pregunta de la invitada Si sería Si se le ofrece a ella Yo no estoy entendiendo esa pregunta ¿Qué es lo que dice ahí? Léela La pregunta de la invitada Ajá Sería ¿Qué ofrece ella como mujer a un hombre? Ok Ya lo estoy viendo Sería ¿Qué ofrece ella como mujer a un hombre? Aparte de la parte sexual o sentimental Ejemplo Es Aceada Es activa O trabajadora Es social No es conflictiva Ajá ¿Qué tú le ofreces? ¿Tú qué estás exigiéndole a un hombre? Conflictiva no soy Ajá Trabajadora Ajá Muchísimo Me encanta trabajar Me encanta Generar mi dinero Ganar mi dinero Ajá ¿Haciendo qué? Soy Trabajando normal Lo que yo hago Ok 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 Haciendo picaderas Comidas Ok ¿A usted le gusta el sexo En la mañana O en la tarde O en la noche? Depende Porque a veces Uno está cansado Por ejemplo En la noche Y Un dolorcito de cabeza Y al otro día Ahora sí En la mañana Ok ¿No tiene hora? No No hay una hora ¿Le gusta el sexo salvaje O suave? Las dos cosas ¿Le gusta? ¿Cuál es su posición favorita? Todas Para mí todas son favoritas Para mí todas son ricas ¿Usted le gusta con la luz apagada O con la luz prendida? Medio De las posiciones que a usted le gustan todas ¿En cuál usted llega al clímax más rápido? ¿Qué fue? ¿En qué? ¿En qué? En cualquiera En cualquiera En cualquiera ¿Usted no informa? ¿Es linfómana? No ¡Eso no es a mí! ¿Qué? ¿Y por qué usted miró para allá? ¿Es él conmigo que usted está conversando? Incluso usted está dando una espalda a casa Ok Ahora sí ¿Usted es linfómana? No ¿Disfruta el sexo? Sí, me encanta ¿Usted es multiorgásmica? Sí Y me gusta el nombre Sí ¿Usted se masturba? Hay gente que no está mirando Que lo que está yendo el programa ¿No escucharon? Sí, yo me masturbo ¿Se masturba? Sí Todas las mujeres lo hacemos ¿Hay muchas de que no? No, no Eso es mentira ¿Con qué frecuencia usted lo hace? Ay, cada vez que estoy estresada ¿Cada vez qué? Cada vez que estoy estresada ¿Con cuál regularidad usted se estresa? Todos los días Ok ¿Cómo? O sea, usted vive estresada Sí Ok Ok ¿Usted utiliza juguetes sexuales o utiliza simplemente sus manos? Eh, lo he usado ¿Tiene? Sí ¿Tiene? Sí Pero yo te digo que tú Pero yo Pero ¿y por qué usted hace un silencio? No sé Sí, tengo ¿A usted le gusta grabarse? No ¿En eso? No ¿Y por qué te ríes? Ay, ahí se te la tos sola No, no ¿Qué pasa? ¿Usted le gusta grabarse o no? No No ¿No? Con el espejo es suficiente ¿Cómo con el espejo? Sí Con un espejo El espejo del frente A mí me gusta verme en el espejo ¿Mientras se masturba? Sí ¿Usted tiene espejo en el techo de la casa? No, no Ok ¿Usted tiene un espejo allá? ¿De qué tamaño más o menos? Tengo varios ¿Varios? En la habitación ¿Por eso? ¿Para eso? No necesariamente ¿Cuál es su lugar favorito de masturbarse? En la esquinita ¿A dónde? Vamos Esta es la cama Ajá Entonces yo me pongo aquí En una esquinita ¿De la cama? Sí Yo no entendí En la esquinita de la cama O sea, yo me pongo en la esquinita de la cama O sea, la cama Imaginémonos la cama Ajá La cama es Esta es la cama Ajá Oh Imagínate que este escritorio es la cama Este escritorio Ajá Y yo vengo que me pongo por aquí ¿Usted se pone ahí pero parada, sentada, acostada? ¿Cómo? Que no entiende No, no, recostada ¿Cómo? Recostada Yo sigo sin entender un poco ¿Usted me puede De una Gráficamente Ajá Como graficar ¿Cómo sería? Pongo una piernita aquí Y la otra aquí Me recuesto Ajá Y ahí empiezo No entiende todavía No O sea Vamos a ver Esta es la cama Esta es la cama Ajá Después de prepararse Para que me haga el simulacro Ok Imaginémonos que esta es la cama Ajá Ajá Siente encima de la cama Siente encima de la cama Sí Es así Ajá ¿Por qué? Me gusta ¿Y la esquina en la cama por qué? Me excita Yo no había oído eso Ni yo Oye aquel O sea, eso le excita Sí Usted se pone en la cama Ajá Y venimos que esta es la cama Ajá Esta es la cama Ahí está entera Es una quinsay Ajá Ajá Esta es la cama Ajá Entonces esta es una esquina de la cama Ajá Y usted se pone Sentada aquí En el centro, sí Entonces me recuesto ¿Te acuestas para atrás? Ajá Ah, usted se estira Ajá Entonces Y la esquina de la cama Le queda ¿A dónde? ¿La esquina de la cama Le queda ahí En el medio ahí? Sí Ajá Ajá ¿Yo qué? Una enojadita Podemos hacer un tutorial De eso Para que Ajá 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 A ver Buscamos una cama Entonces usted me hace ahorita Una gráfica Más o menos Es de yo la pongo aquí Para que la gente entienda De cómo es Vamos a hacer eso Yo se la voy a poner A ustedes Para que ustedes vean Cómo es Porque yo no lo hice No, porque yo sigo Sin entender Yo sí Entonces ahí ¿Cuántas veces Usted ahí Eh ¿Con cuánta frecuencia Usted hace ese tipo De masturbación? Sí, estoy muy Muy Eh Muy cargada Muy Estresada Muy estresada En una semana Dos o tres veces A la semana Ajá En la esquina de la cama Sí ¿Qué bebida usted La pone en eso? El bailey ¿El bailey? Ajá Mire Mire ¿Usted recuerda Como usted Perdió su virginidad? ¿A qué edad fue? ¿Tenemos que hablar de eso? No No Es que fue algo muy Muy fuerte ¿Por qué? Porque fue un accidente ¿Un accidente? Sí A veces yo pienso en eso Y todavía como que yo siento el dolor ¿Por qué? Cuando tú dices un accidente Te refieres a que fue involuntaria Claro Eh ¿Hubo una violación? No, 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 no Jamás Gracias a Dios que no Ok Una bicicleta ¿Cómo es? ¿Cómo es? No te rías porque de verdad que eso todavía yo siento dolor Necesito Haz silencio por favor ¿Cómo es una bicicleta? Sí Yo tenía Yo era una niña Nueve años ¿Nueve? Sí O sea yo vivía Con mi hermana Con mi hermana Acá en Santo Domingo Yo le atendí a los niños A mi hermana Dos niños en ese entonces Y ella salió Y ella salió Uno de los niños tenían una bicicleta Y el sillín Me da un poco de risa también Tú sabes Y a la vez como que Uy Yo me monté en la bicicleta Yo quería aprender Porque no sabía Porque no sabía Y a mí me dio un domingo Un domingo en la tarde Que yo quería aprender ese día A montar bicicleta Sí Ok Entonces cuando yo me monté Yo recuerdo yo tenía un vestidito Y el sillín se levantó Y ya tú sabes ¿Verdad? Cuando yo me fijo Yo estoy sangrando muchísimo Mucho Y un dolor Yo me desmayé Sola Cuando yo logré Como levantarme Me siento mal Y estaba Llena de sangre Y me voy corriendo Me voy al baño Y sigo sangrando muchísimo Me quedé callada No le comenté eso a mi hermana Porque si le comentaba eso Me mataba Ay, ay, ay Terminaba de rematar conmigo Ay, ay, ay Esa fue la segunda vez ¿La segunda vez qué? Porque la primera vez fue diferente Yo tenía Pero ahí yo sé que yo solamente parece como Me golpeé un poquito Pero no pasó a mayores Lo de la bicicleta sí fue Sí fue real Sí, sí, sí Sí penetró Claro, ¿por qué? Penetró ¿El sillín o el tubo? No, el tubo no El sillín ¿La puntica del sillín? Es que no puedo decirte Yo solamente sentí el dolor Intenté Tú sabes Y no podía Ajá Entonces cuando veo toda la sangre Me desmayé del dolor Las piernas me estaban temblando Ajá No le comenté nada a mi hermana Yo duré Con mucho dolor En las piernas Se me llenaron de moretones Ajá Todo La barriga Yo era gordita Bien gordita Ajá Sí Y todo como que Se me llenó todo de moretones Ajá Yo no podía caminar Ajá No le comenté nada No le comenté nada No le comenté nada Eh Ya cuando a mí me tocó Estar con una persona Eh ¿Por qué te ríes? Yo tenía Casi 18 años Ajá Sí El papá de mi hijo Tú sabes que yo le comenté a él Lo que Lo que a mí me pasó Con la bicicleta Y él nunca me creyó Eh Yo me sentí mal Porque yo le digo Tú sabes Porque en el campo Yo me crié A mí me criaron personas Ya mayores de edad El tiempo Trujillo Ajá Entonces Si 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 en mi casa me descubrían Por ejemplo Que yo estaba haciendo Vamos a decir Fullerías Por ahí Ajá Ya tú sabes lo que venía conmigo ¿Verdad? Hasta me le entregaban A Sí A la persona A la persona Ni siquiera a esa persona Ni siquiera a darme un piquito Ajá Ajá Cuando yo le comenté Al papá de mi niño Él no me creyó Oye Para nada Cuando ya me tocó Estar con él Ay qué difícil ¿Por qué? Ay Dios Qué dolor Eso sí duele Porque volví otra vez Volví otra vez A sentir el mismo dolor La misma sensación Sí Yo era Vamos a decir Pues entonces Era Virgen igual Todavía no No Al parecer O no sé Ok Porque me dolió muchísimo Ok Y yo Yo era una niña A mí Nunca me habían hablado De eso Tú sabes No sabía nada No, no Yo no sabía nada Es que se sabe Era él A lo que iba Claro Un desgraciado Él sí Él vio como que Tú sabes Dijo No, pero Es mentira Lo que ella me dijo Ok Pero fue bien Bien doloroso Esa vez también No me imagino Nada más de tú decirlo Ya yo estoy Tenogrina Mira ¿Usted tiene fantasías sexuales? Sí ¿Tiene? Sí ¿Por cumplir? Sí ¿Has cumplido algunas? Bueno Sí Dime una que haya cumplido Que sea una fantasía real Hacerlo Arriba de un carro Arriba ¿En la capota? Sí ¿En la capota y un carro ahí? Sí Yo lo hice Así ¿Eh? ¿Eso qué? Eso sí es rico Es rico Ahí hay un carro Pero no un sonata No, no, sonatas hace muchísimo tiempo Ok, no había sonatas cuando eso No, 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 hace mucho tiempo Pero, ¿en el carro dónde estaba? No, fue allá en San Juan Estaba en el estacionamiento ¿Pero en la calle? No, eso ¿En una marquesina? Sí Bueno, afuera ¿Afuera? Sí ¿En la calle, al frente? No, estaba Mira, donde yo vivía Era un lugarcito como medio apartado Por ahí era una calle sin salida Lo que había eran vacas ¿Qué? ¿Vacas? ¿Y burro y vajas? Ok Claro Vacas Y O sea, que por ahí no había mucha gente No, 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 no Ahí apenas habían Tres o cuatro casas Y estaban separadas O sea, un carro ahí era una cosa de lujo No, pero ni tanto así No, no, ni tanto así Pero Tú sabes, allá en el campo En ese entonces todavía Porque ya hace ya Ocho años Todavía no estaba la cosa tan Como está ahora Ok Llegó el momento y se dio ¿Qué fantasía te falta por cumplir? Dime una Es algo como loco Por ejemplo, ¿qué? Date un trago ahí Porque me la voy a decir Suertecita 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 como Milano Tiene todo lo tuyo Que lo que te queda fijo ahí Pon el chat En lo que ella piense la fantasía Saludo a la gente que está en el chat Los saludo ahora Y converso con ustedes Mirense ahí Ve seleccionándolo Que si ella es tóxica Que si usted es tóxica La pregunta ahí No, ya no Ya no ¿Era? Un poquito Ok, ese es otro punto Espérate Ven aquí Ven aquí Seguimos con la pregunta del público ahora Ok ¿Qué es lo que se le gusta del público ahora? Pues le ponen esa toma ahí Para que se vea el escenario ahí Que la gente Exacto Míralo ahí Míralo ahí Estamos haciendo una reestructuración Aquí en el programa Porque se están conectando ahora Ven aquí Ok Fantasía sexual que le falte cumplir Esa que usted dice que es como una locura La única Ajá Bueno, creo que es la única Tú sabes que A mí me gustaría Hacerlo en un carro Sí, pero Que mi pareja vaya guiando Es un accidente seguro, ¿eh? No necesariamente Pero usted hace que Que vaya guiando ¿Qué tú crees? No, porque hay varias cosas que se hacen ahí Que vaya guiando Y como que la gente le diga Cuncho ¿Qué es lo que están haciendo? No que me vean Fijamente Como que vean Alguito Tú sabes Y está todo el carro Atrás de ese ahí Y una fila de carro Atrás de ese ahí No, así no Con rebasales Para mirar Que las personas Quieran ver Cuncho Pero Ahí hay algo Se ve algo raro Una sombra o algo Eso me lleva a hacerte La siguiente pregunta ¿A ti te gusta Que te observen Haciendo el amor? No Te pregunto de nuevo ¿Te gusta sentirte observada? Haciendo el amor Sí, pero no que me vean Fijamente Sino como causar Un poquito como Concholes Como que la gente Un poquito de impresión Como que la gente Diga Concholes ¿Una vez qué? Una vez Yo estaba con mi pareja Normal Y estábamos en casa Estábamos en el acto Oye En ese entonces Estaba la canción De Que dice Maltrata a la Jacobina ¿Cómo de qué dice la canción? De Maltrata a la Jacobina Ok Jacobina dale Yo estoy en mi casa Que consta En mi habitación La persiana Estaba un poco abierta Y la cortina quizás Estaba un poco Abierta ¿Se veía de afuera? No te puedo decir ¿Qué piso era? Un segundo piso Ok Pero Al lado Hay condominios Entonces Si tú subes al techo Tú puedes Tú sabes Mira Te vieron Mi novio En ese entonces Escuchó Como que alguien Decía Maltrata A la Jacobina Ajá Como que Se quedó Como que O sea El tímido Se le apagó Ahí ¿Qué pasa? ¿Se le bajó? No Si tú Tienes eso Y alguien O sea Maltrata a la Jacobina O era que tú Estabas haciendo mucha bulla No, no No, no No, no, no No era que estaba haciendo mucha bulla Pero quizás ellos estaban por ahí Viendo lo que no tenían que ver Y quizás se dio Entonces Él lo que hizo fue Que Que me dijo Ven Y no me hicimos en el closet ¿A qué? A terminar Lo que estábamos empezando ¿A qué se meten en el closet? A terminar Lo que estábamos haciendo En el closet Sí Y terminar Sí Y después de ahí Closet, 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 closet No Una sola vez Una sola vez Usted Usted Entonces Su fantasía es Hacerlo En un vehículo En movimiento Sí Y que vaya manejando Sea el que Con el que usted lo esté haciendo Sí ¿En qué carretera Usted se imagina eso? En la 27 ¿En la 27? Sí En el túnel ¿En el túnel? Sí Es ahí como que Ah, ya tú lo tienes visualizado Y todo esto Sí Hace mucho Es lo único que Y tú se lo has propuesto A alguno de tus ex ¿Qué han dicho? Y dime qué han dicho Es la verdad Es la verdad Yo te lo propuse a alguien Una vez Y como Pero tú lo has intentado hacer Así como No No Sin decirle nada Me le voy a enganchar Mi amor Voy por la 27 Por mi amor Que yo para qué Llevan por la 27 Hago un paseo Y ahí Tú has intentado Engancharte Y el mojado Aguanta Aguanta Que voy a manejar Todavía no Todavía no Ok Usted ha tenido sueños mojados Úmenos Sí Casi todas O sea Casi Casi Todas las personas ¿Y qué hace Cuando se levanta? Nada Ir al baño ¿A qué? ¿A qué? A bañarme ¿Por qué? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué tipo de cosas Usted La excita? ¿Quién me excita? Lo mío es un poco loco Todo por lo que estoy viendo No es poco No es Es mucho Así que yo estoy loquísima Dime No Voy a aclarar No es que la cama No es que yo quiero Que la cama esté floja Que se sepa Porque tú sabes Que hay Hay camas Que tienen Que tú la mueves Y suena ¿Cómo que suena? Que hacen un sonido raro Como ¿Cómo se llama? El sprint Ajá ¿Cómo que suena el sprint? ¿Cómo es? ¿Cómo que suena el sprint? ¿Cómo? Vamos a dejarlo ahí Eso a mí me excita mucho El sonido De la cama floja El sprint No pero no es que yo quiero No es que yo quiero Que la cama esté floja Ajá Pero Me gusta No es que yo quiero Que Que me digan Que lo vamos a hacer Que voy a aflojar la cama No Pues yo estoy esperando Yo no estoy entendiendo Bien pues Usted lee el sonido De la cama Y lo sprint Y la excita Sí El Twicky 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 Ese Twicky 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 Con el espaldal Que no es espaldal flojo No el espaldal No me gusta Y suena No eso no El espaldal no No Él lo sprint abajo Pero que cama de diablo es esa Porque ya no hay cama así Tiene que ser una otra Porca baña Que tú ayudes Otra porca baña De mala muerte Es lo que te estoy diciendo Es lo que te estoy diciendo Que no es que la cama No es que tú aflojes la cama Que tú le quites los tornillos Y se lo aflojes No Nada de eso Entonces Tú lo que dices Porque para que eso llegue a zona El hombre tiene que candela A usted le gusta que le den Con todo ¿Verdad? Eso es lo que usted está diciendo No Que va Hay momentos Hay momentos que lo amerita Hay situaciones que lo amerita ¿En qué zona de su cuerpo Ute siente más placer? ¿Por qué tú pestañas largas? Un pestañeo que usted dio Larguísimo ¿Cómo, cómo? Ah, una cosa así ¿En qué zona de su cuerpo Ute siente más placer? Déjame poner esta toma Paquita Déjame poner esta toma Aquí Para que la gente sepa Si tú estás mintiendo Acá ¿A dónde? Ahí, pero mira que lindo Ese cuello Ahí Ute siente Mira, pero tiene un cuello Una cosa Cuellas Pero mire Ute siente más placer ahí Si ¿Y tú a qué? Me gusta, no sé ¿Qué? Gracias ¿Usted ha tenido experiencia Con otra mujer? No ¿No? No ¿Ha hecho trío? No ¿Trio? No ¿No? No Una mujer que quiere hacerlo en la 27 No, pero eso es muy diferente a un trío A yo meterme ¿Qué cosa tú no harías en el sexo? Creo que eso mismo, el trío Ah, es que no te gusta No No lo he hecho porque no te gusta No me gusta Pero te lo han propuesto Uf Ok A usted Yo lo veo Para mí es como una falta de respeto en realidad El sexo El sexo por la retaguardia ¿Usted lo ha hecho? ¿Qué es eso? Entrando por el patio Entrando por el patio ¿Eh? Es que no, ve por el patio Ve, da la vuelta No ¿Usted lo ha hecho? No La verdad No Esa carita tuya me dice otra cosa Que no Esa carita tuya me dice otra cosa Que no ¿En serio? Ajá ¿Usted usa panty? Regularmente Sí ¿O a veces? ¿O siempre? Siempre Si hay un vestido Que no Que no lleve el panty Bueno pues Lo dejamos para después el panty ¿Usted siempre usa panty? Sí ¿Usted ahora tiene panty? Sí Deje de ver Deje de ver Deje de ver Yo no lo veo Deje de ver Deje de ver Deje de ver ¿Con la ley? No ¿Con la ley? No ¿Eh? ¿Y usted duerme con ropa o sin ropa? No, yo duermo con ropa ¿Durerme con ropa regularmente? Sí ¿Qué cosa dentro del sexo Yo no te he preguntado Lo que tú quisieras decir ¿Qué? Yo creo que ya tú lo has preguntado todo ¿Cuál es la más importante? ¿Cuál? ¿El tamaño importa? No ¿Por qué? Es que dime Uno grandote maltrata ¿Uno qué? Uno grandotote maltrata Se debarata Entonces Yo entiendo que No es el tamaño que hace el trabajo ¿El qué es? Bueno Pero usted Usted como que habla muy poco Yo soy fina ¿Y si no es muy grandote? Mi amor Es que no No es el tamaño que va a hacer el trabajo ¿Usted qué prefiere? ¿Usted qué prefiere? ¿El tamaño que usted prefiere? ¿Cómo usted prefiere? Mira Algo normal ¿Qué es normal? Un tamaño normal Señalame que es un tamaño normal ¿Qué te paso? Dime Dime que te paso para yo poder tener una idea A ver Ok De todo eso ¿Qué te paso para yo saber ¿Qué es normal para ti? Mira Mira Mírate 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 Ay no Un aplauso para Marta Para haber estado conversando ese tema específicamente conmigo No es el trofeo que se sepa No Ya usted lo dijo Ya que el trofeo Usted solo hace de lato Mira Marta Qué bonito poder conversar contigo Vámonos inmediato con el público Si hay preguntas por aquí La gente que está en el chat Ponme el chat El último ¿Por qué tú pones lo que no es muchacho? Quita eso de ahí Ok Seleccioneme ahí Los chapas Ahí mirando Del último para arriba ¿Del último para arriba o qué? Del último para arriba El que está ¿Es original a la mujer? Literal Que tú eres muy original Dice Slim También Pregúntale Si le gustan los tríos O bandi Dígale que no Dice que no Eso lo preguntó Max Suárez dice ¿Qué dice más Juárez? Vos me la dices Que tú no lo estás poniendo ahí Al mismo tiempo Eso se llama masturbación De triángulo Equilátero ¿Tú viste lo que tú haces ahí? El más Juárez ¿Lo pusiste? El de más Juárez El penúltimo El de más Juárez Que dice Eso se llama masturbación Masturbación de triángulo equilátero Eso es lo que tú haces en la cama Ya tiene nombre Que tú tienes su maña Dice Que tú tienes tu maña Todas tenemos nuestras mañas Igual ustedes A ver qué dice más por aquí Max Juárez La pregunta La pregunta limitada Se seguía Ok Ya Esa pregunta Ya yo la hice ahorita La gente puede hacer comentarios Puede hacer preguntas En este momento Si tú estás en el chat Así que aprovecha Ya tu pregunta En este instante Dale 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 Eh Que si le gusta Usar juguetes Eróticos Eh Ella respondió Dice Que si su pareja es celoso O ella es celosa Si llega A Pegamos rápido O Oye Que dice aquí Max Juárez Dale para atrás La otra La de Max Juárez La de Max Ajá La que tú quitaste ahora Ok Eh No es esa Ah La otra La que tú quitaste Eh Jairo Smith Saludo para ti Maldonado La que tú quitaste ahora Desde que si La que Se me fue La última La última La de Jairo Smith Si ok Eh Si le gusta No Esa no Esa no es Ah no La penúltima De Leonardo Oh Bandy Dale un Close Un close Como Ustedes Como ustedes saben Que le de un close A la A la A la pierna A la pierna A la pierna A la pierna Saludos Saludos para la gente Que están conectada Conmigo en este momento Que están viendo el programa Gracias por estar ahí Esto es Eh Mira como yo estoy llenando Esto es en vivo Haciéndole un programa en vivo Cada sábado Para compartir con ustedes Así que Que bueno Mira Eh Eh Señorita Marta Ajá Dígame Ha sido muy encantador Antes que todo Hablar contigo Por el tema de que De que Lo de la esquina de la cama Que ¿Cuál es el prototipo De hombre? Es un prototipo de hombre Ella lo dijo ahorita Pero respóndale de nuevo Aquí al caballero El prototipo de hombre Mira a mi me gusta Un hombre Que sea fiel Ay Bueno O creerme yo Hacerme la idea De que es fiel Porque sabemos que Nunca Son 100% Me gusta un hombre amable Un hombre Que le guste trabajar Un hombre que Que tenga Proyectos Un hombre que me ame Ay Que me trate bien Que quiera mi niño Y que tenga su cuarto Eh Que si tiene mucha teta Que si usted Tera Pero entera ¿Qué? Josécito ¿Qué pasó ahí? Que si tiene que Que si tiene mucha tela Tiene mucha tela Pero es tela Por donde cortar Se refiere como Mucho material Ella En la cabeza Debe decir ¿No es? Bueno puede ser que Tiene mucha tela Es ropa Mira Preguntas a los locos Para finalizar Marta Tu nombre es real Es Marta ¿Qué? Marta Contreras Tu nombre es real O eso es tu nombre artístico ¿Qué fue? ¿Qué fue? Ese es mi nombre Tú sabes que si Yo no sé Pues yo no sé Te estoy preguntando Porque la mayoría de la gente Se pone nombre artístico Por lo menos El nombre es santo No, no Ese es mi nombre Marta Ok ¿Cuál es tu signo Soyacal? Leo ¿Una película que te guste? De una Tu película favorita Que tú la ves 50 mil veces De Chucky ¿De quién? De Chucky ¿El muñeco diabólico? No Pero tú me estás relajando Sí ¿Una canción Que te enamore? ¿Una canción Que sea tu favorita? Son muchas Me gustan Ahora no me gusta ninguna Una canción Una 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 del secreto ¿Cuál? De secreto Ok ¿Y de tu artista Favorito? ¿Quién es? Ay Que son tantos De fuera Dime uno Y de aquí uno Yo soy romeguista Romeo Ah pues Ese está entre los dos Con ese me respondiste A los dos Tu color favorito ¿Cuál es? Blanco ¿Tú te pareces A tu papá O a tu mamá? A mi papá Dime un complejo Que tú tengas Ay cógelo Ahí sí te complique Yo creo que sí Dime un complejo Que tú tengas Es que yo me acomplejo Bueno ¿Y por qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué tú te acompleja? ¿No entendí? Yo me acomplejo De varias cosas ¿Sabes? Las mujeres siempre Son las que más complejos Tienen Dime uno Que tú tengas Que sea un complejo De verdad No Esto no es que sea un complejo Porque uno debe De quererse tal Y aceptarse Como uno es Pero todo el mundo Tiene su complejito ¿Cuál es el tuyo? Pero ¿Eh? Pero si hay una gente Que está oyendo el programa Y no lo está viendo No sabe No sabe a qué tú te refieres Es que sea un complejo De tener los senos pequeños Y no poder operarme No porque no tenga el dinero O no Sino porque no puedo ¿No puedo operarte? No Ok ¿Por qué? ¿Alguna situación? Ajá Ok Mire Usted no necesita seno Porque mire Ya con eso aquí Mire ya Usted no necesita más nada Mire ya con eso Y su belleza Ya no necesita más nada Ay tan bello Así que déjele esa teta A otra gente O yo O pero bueno Dime una cosa Que te saque de De quicio Que te quille Que te haga quillar Ay ay Que digan algo Que yo no hice Ajá Que tú sabes Que no debería En el medio Que yo me estoy manejando ahora Ajá No debería afectarme tanto Porque Ajá De eso es que se vive Pero A mí me gusta A mí no me gusta Que hablen Que digan que Que yo dije O hice algo Sin yo hacerlo Ok Tequilla Mal Menos a ver Como Que tú maltrates A una persona Eso me pone de mala A ti te enamoran Los hombres por DM Sí Te mandan fotos Te mandan fotos Te mandan fotos No No creo ¿Usted puede decirlo? Porque tú No Tú dijiste que tú no lo eres Tú eres lesbiana No yo no soy lesbiana Si fuera lesbiana Pero que hay muchas personas Que me acusan de eso Ah A ti Mira Sí ¿Por qué? No sé Será por mi comportamiento No sé ¿Cómo te comportas? Yo soy una mujer Mira Yo soy admiradora De la belleza Ajá Mira Yo veo una mujer Que se ve bien Una mujer Dijo Está buena Dime una ¿Del medio? Que la gente conozca Obviamente Oh mi amor De mi trabajo Por ejemplo Ajá Que esté buena buena La pelotera Está buenísima Nelpa Se ve muy bien Ahí viene la Villalobo Arrasando Ajá ¿Cómo arrasando? Claro Eso tú lo vas a ver Más luego Yo vi como que ella Se puso teta ¿Verdad? No sé Y de O sea La pelotera Es Verónica Batista Sí Ella se ve muy bien Muy bonita Ok Y esas son De compañera de trabajo Sí Y del medio Que la gente conoce De otro medio Ahí está La Verrocarr Sandra Verrocarr ¿Qué? Jessica Jessica Pereira Ajá Esta es linda Ah pues estoy diciendo Como con gutico De que uff Es que sí Está buena Está buena Si se ve bien Se ve bien En el gimnasio Por ejemplo Donde yo entreno Ajá A mí hay personas Que me acusan De que yo soy lesbiana ¿Por qué? Porque yo Yo soy rara Yo siempre estoy Con mi Porque tú dices Que esa mujer Está buena No, no, no Por eso En gimnasio ¿Dónde tú hay mujeres Que están buenas? Sí Pero cuando tú dices Que estás buena Tú no entiendes Que se ve bien Cuando tú ves a una mujer Óyeme Hasta sin maquillaje Sin nada en la cara Tú le ves el porte A la mujer La elegancia Ya Por fuera Claro Pero Pero cuando tú dices Que estás buena Porque el término buena Es más como de hombre Pero tú dices Que estás buena Que se ve bien Que estás linda Ok ¿Tú eres lesbiana? No ¿La verdad? No ¿Tendencia al lesbianismo? No ¿Ha estado con alguna mujer? No Todavía no Ni voy a estar ¿Ese todavía no es Como que tú te esperando? Todavía ni voy a estar Ah ya Háblame del proyecto Futuro real Que tú tengas En carpeta Para finalizar Mi negocio Ya estamos casi Nos estamos Estableciendo Local Todo Quiero ver mi negocio Crecer Eso es Cookies delicateses Atención público La cuenta ahí es Atención Cookies delicateses ¿Verdad? Cookies con C Y con Q Cookies con C Y con Q Delicateses Le vamos a poner la cuenta ahí Para que ustedes la encuentren La vamos a poner debajo El link Para que ustedes lo encuentren También En la parte De grabada O sea Cuando usted esté viendo Esta entrevista Ahora estamos en vivo Pero Y también Marta Con H Marta TV 22 Es su cuenta de Instagram Bien Así es Marta Agradecerte Con un fuerte aplauso El hecho El hecho que haya estado Aquí con nosotros Compartiendo en el día de hoy En este primer programa De navidad De aquí De Casualite Night Primer programa De navidad Primer programa Sin la escenografía Y con la decoración Navideña Recuerden que A todo el que está viendo El programa En este momento Les decía Que estamos Remodelando Y por eso Quitamos los paneles De aquí Vamos a cambiar La escenografía La línea gráfica Y todo nuevo Ya ven aquí Ya Estamos cambiando todo Línea gráfica De escenario Y todo Vienen cambios Y queremos compartirlo Con ustedes Mientras se van produciendo Porque por eso Somos un programa Así a lo loco Así que Marta Gracias por estar aquí En este primer En vivo Con el público Y primer programa De navidad Gracias a ti Por la invitación Feliz De estar aquí Contigo Tu sabes Encantado siempre Gracias a ese público Que Duró ese tiempecito Ahí mirando Ahí está Gracias nuevamente A toda la República Dominicana El mundo planeta Nos encontramos Cuando nos encontremos Se pueden cuidar Adiós Gracias a ti Gracias a ti Gracias a ti Gracias a ti